Algebra de Valdor, ecuaciones fraccionarias de primer grado Resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monomios Ejercicio 141, numeral 20 Procedimiento Estos son los pasos que se deben seguir para resolver este tipo de ecuaciones Esto es para encontrar el valor numérico de la X En este ejercicio 20 tenemos esta ecuación donde los denominadores Son 2, 3, 8, 5 y 10 El mayor de ellos que es el 10 no es divisible por ejemplo por el 8 De tal manera que el mínimo común múltiplo de esos números es un número mayor que el 10 Para encontrarlo se descomponen todos estos números en los factores primos El 10 contiene como factores tanto al 5 como al 2 Entonces no hay necesidad de descomponer el 2 y el 5 y además ellos ya son primos Entonces escribimos estos El 3, el 8 y el 10 Como ya dije no hay necesidad de escribir el 2 y el 5 porque los por 5 son 10 Bueno, vamos a sacarle primero mitad a aquellos números que son pares Mitad de 8, 4 Mitad de 10, 5 Mitad de 4, 2 Y otra vez mitad Mitad de 2, 1 Ahora tercera Tercera de 3, 1 Y luego quinta Quinta de 5, 1 Ya terminamos la descomposición de estos números en sus factores primos Para hallar el mínimo común múltiplo de esos números multiplicamos estos que están aquí 2 por 2, 4 Por 2, 8 Por 3, 24 Por 5, 120 120 es el menor de todos los números naturales que es divisible por todos estos números Simultáneamente Ahora vamos a multiplicar como indica el paso 1 Cada uno de los términos de esa ecuación Por 120 Primero voy a indicar que voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por este 120 Aquí escribo el miembro izquierdo Porque hay una ley de matemáticas que establece que yo puedo multiplicar ambos miembros de una ecuación por una misma cantidad Y se obtiene una ecuación equivalente Menos X más 2 Esto dividido entre 8 Igual, ahora multipliquemos el miembro derecho Por el mismo 120 2X menos 3 Sobre 5 Sobre 5 Menos un décimo Ahora sí, comenzamos a multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por 120 Que es el mínimo común denominador 120 dividido por 2 es igual a 60 Y ese 60 luego va a multiplicar A 3X menos 1 Seguimos Menos 60 dividido por 3 Igual a 20 O sea, multiplicar esta fracción por 120 Como este 3 está dividiendo Y este 120 multiplica al numerador Pues se hace la división 120 dividido por 3 Perdón, pero eso no da 20 y no queda 40 Entonces lo cambio aquí Y este 40 O menos 40 va a multiplicar a 5X más 4 Menos 120 dividido por 8 Es igual a 15 Que luego multiplica A X más 2 Ahora seguimos Con los términos del miembro derecho 120 dividido por 5 Es igual a 24 Y ese 24 multiplica A 2X Menos 3 Menos 120 por un décimo 120 dividido por 10 Es igual a 12 Suprimimos los paréntesis 60 por 3 Es igual a 180 X Menos 60 Menos 40 por 5 Es igual a 200 200X más 4 por 4 Es igual a 16 No, aquí es menos Por más da menos 4 por 4 es 16 Es igual a 160 Menos 15X Menos 30 Igual A 48X Menos 24 por 3 Igual a 72 Menos 12 Reduzcamos los términos semejantes Aquí tenemos 180 Menos 200 X Igual a menos 20X Menos 15X Nos da Menos 35X Menos 60 Menos 160 Menos 220 Menos 30 Menos 250 En el miembro de derecho Escribimos 48X Y reducimos estos dos Que son semejantes Tienen el mismo signo Entonces se suman Y el resultado Se precede del signo común Ahora hagamos lo que dice El segundo paso Esto es Hagamos transposición De términos Los que tengan la incógnita X Los escribimos En el miembro izquierdo Los que no tengan la incógnita X Se escriben en el miembro derecho Aquellos que se mueven De un lugar De la ecuación al otro Esto es Los que se mueven Por ejemplo Del miembro izquierdo Al derecho Cambian el signo En el otro paso Reducimos términos semejantes Tienen el mismo signo Lo sumo Y el resultado Lo precede del signo común Y aquí esta suma Da 83 83X Igual Aquí tienen signos distintos Entonces hago la diferencia Y el resultado Lo precede del signo Que precede al mayor 250 menos 84 Igual a 166 Termino de despejar la X Dividiendo ambos lados De la ecuación Por el coeficiente de la X Aquí en el miembro izquierdo Esto es por Menos 83 Por lo que es lo mismo Paso este Que está aquí multiplicando Al otro lado A dividir Yo voy a escribir El resultado por acá X Igual Aquí vamos a simplificar Más por menos Menos Y 166 Dividido 83 Es igual a 2 Y ya hemos resuelto la ecuación Esto es Hemos encontrado El valor numérico De la incógnita X X es igual a menos 2 Y esta es la solución Que estábamos buscando Para aquellas personas Interesadas en recibir Clás de Matemáticas Online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender